Se escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre de que espera un nuevo día. Me encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza y el canto amargo de la soledad completa. Me encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos.